... Y llega el momento de desenmascarar otra mentira de las redes sociales como lo venimos haciendo habitualmente. Otra mentira, otro bulo, otra noticia falsa que ha circulado en internet y que ha sido muy compartida en las redes sociales. Hoy te cuento la verdad sobre el ángel caído en Londres. Bueno, esta noticia que se ha convertido en viral hablaba de que increíblemente había caído un ángel del cielo. Y en estas noticias decía, bueno, ¿por qué habrá sido expulsado del cielo este pobre ángel? ¿Habrá desobedecido los mandatos de Dios? ¿Habrá resbalado con una nube? Un ser humano como un ángel ha caído en los cielos de Londres, decía la noticia. El extremadamente humano como criatura con lo que parece ser alas de ángel cayó sobre las 13.50 de la tarde del pasado 28 de julio. El ángel fue llevado rápidamente lejos por lo que parece ser policías encubiertos vestidos con traje y gafas de sol. Se asemejaban a los personajes de las películas de éxito como hombres de negro. Y pues nada, esa era la noticia que se compartió rápidamente en las redes sociales y donde hablaban de este ángel caído en el cielo de Londres. Bueno, ¿cuál es la verdad de esto? ¿Es real? ¿No es real esto? Bueno, es mentira. Es mentira, es otro bulo. Es otra noticia falsa que se ha convertido en viral en las redes sociales. Y es tan falsa la noticia que la foto no es, esa foto que se ve, que circula, no es de este año, es del año 2008. Es del año 2008 la foto. Pero esa foto, ¿qué es? Bueno, les cuento que es una obra, una obra de unos artistas llamada Ángel. Y representa la visión de cómo luciría un ángel caído a la mitad de una gran ciudad. En este caso, esta obra es de unos artistas chinos, Sun Yuan y Peng Yu, originarios de Beijing, como parte de su conceptual serie de piezas hiperrealistas. Estos dos artistas explican que su trabajo es ilustrar la tensión y los cambios entre el surrealismo y el realismo. Esta obra muestra a una anciana que yace en el suelo con las alas sin plumas en la espalda, representando su caída. Pues nada, entonces, esa noticia es falsa. La foto fue publicada, bueno, la foto es del año 2008, de esta obra artística llamada Ángel, del año 2008. ¿Cómo se pueden invertir las historias? Es de una foto del año 2008 de esta obra. Se inventan que ha caído en el cielo de Londres, que ha caído sobre el suelo de Londres, que han venido los del FBI, que han venido esto, y la gente lo cree y lo comparte. Increíble. Otro bulo, otro rumor desmentido, esta vez del ángel caído en Londres es mentira. Gracias. 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 Gracias por ver el video.